Fuera, ahora voy, otra vez ya vi. Perdón, te pasa por Randy el L rancherário en Nationwide. Sí, chau. Sí. A http SCSSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSC det alkannomen? ¿Qué es? ¿ечение de las páginas? ¿Podemos hacer otra oportunidad de ganar como a un hotel? ¿Podemos hacer otra contributors? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.